¿Quiere presentar al doctor? Como no, bienvenido al doctor Nicolás Herr, quien va a estar conversando con nosotros en este día sobre lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Y prevención en general, porque él es especialista en medicina interna. Doctor, ¿por dónde arrancamos? Podemos hacer una pequeña definición de lo que es la medicina preventiva. Por favor. La medicina preventiva es todo aquello que nosotros, todas esas conductas que nosotros tomamos alrededor de los pacientes para evitar cierta enfermedad o evitar cierto traumatismo o trastorno dentro del ser humano, que puede ser tanto médicas como, por ejemplo. Para que tengan una idea, en el siglo XX, todas las medidas que se adoptaron a nivel de medicina preventiva prolongaron la esperanza de vida en 30 años en los países desarrollados. Siglo XX. Siglo XX. Todas las medidas de prevención que se tomaron, nos prolongaron 30 años la esperanza de vida, con lo cual la importancia de hablar de la prevención. Estamos hablando de un 35% más de esperanza de vida, 40% más. Y si hacemos los números, principios del siglo XX, a lo que vivían, a lo que vivimos ahora, mínimo de 30 años. Y es real, son estadísticas reales, por eso la importancia que nosotros los sintamistas le damos, y en general la medicina le da a la prevención. Estamos en el mes del cáncer de mama, la prevención es claramente la mamografía, ¿cierto? Claramente no hay discusión, esto es así, podemos discutir en el momento que se empieza a hacer o no la mamografía, pero sí es el único procedimiento, tenemos otro, tenemos resonancia en la mama, tenemos ecografía, pero la mamografía es el primero, digamos, screening en el cáncer de mama que uno usa como prevención. Perdón, voy a hacer una pregunta que para ustedes es obvia, pero ¿qué es el screening? Porque escuchamos mucho esa palabra, la búsqueda, el screening, la búsqueda de... La búsqueda de, por ejemplo, cambiamos al colon, el screening del cáncer de colon se hace con la colonoscopía, la videocolonoscopía, que mucha gente acepta, otra gente que no, claramente, les tengo que decir que la tienen que aceptar, y porque creen que la preparación es muy engorrosa o es un prejuicio ir a un lugar y que te metan un tubo. Perdóneme, voy a hacer autorreferencia. Claramente. Voy a hacer autorreferencia. Y sepan disculpar esto, pero, a ver, uno de los tumores, uno de los cánceres más comunes hoy lamentablemente es el cáncer de colon. Sí, aparece el cáncer de colon y lo que tenemos es que la colonoscopía lo previene o lo busca en forma, digamos, en la prevención cuando hablamos de screening vamos a buscar algo que no se nos haya disparado ya. Correcto. Algo más chico. O sea, podés detectarlo a tiempo, inclusive antes de que se convierta en un tumor. Lo podés detectar antes. Entonces, pregunto yo, si tenés la posibilidad de detectarlo antes, porque, digamos, si no lo detectan a tiempo, te podés morir, literalmente. Con lo que implica para vos, que quizá, bueno, vas a pasar un momento muy difícil, pero toda tu familia. Digo, si no pensás en eso, ¿no es un poco tonto tener un método de prevención de uno de los tumores más frecuentes y no usarlo? Claramente. Y sí. Lo que pasa es que, bueno, es nada. Uno va convenciendo y estamos... Pero explica que no se siente... A ver, yo lo he hecho... No se siente nada, claramente. Te duermen, te duermen. Yo no sentís nada. No sentís nada. Yo le digo, mirá, duérmanme y háganme lo que quieran. Y claramente, a partir de los 50 años, tanto varones como mujeres se lo tienen que hacer. No hay duda. Eso ya está absolutamente demostrado. Bueno, y los que tienen antecedentes de enfermedades de cáncer de colon en la familia, tienen que empezar antes. Sí, bastante antes. Pero eso se lo va diciendo su médico, su gastroenterólogo, si va a verlo, etc. Pero digamos, es un método diagnóstico que vamos a buscar o tumores muy poco desarrollados cuando llegamos a tiempo, o los pólipos en el colon, que son lesiones, que no son tumores, pero se pueden convertir de acuerdo a qué tipo de pólipo tengamos, uno hace el control más seguido. Y lo bueno que permite esto es que los pólipos que luego se pueden llegar a convertir en un tumor, tardan mucho tiempo en desarrollarse. Tardan mucho tiempo en desarrollarse y además nos permite ver diferentes tipos de pólipos y decir, bueno, este lo controlo en 2, 3 años o 5, ¿sí? Pero ya es un método, pero vos hablás de la colonoscopía. Vamos a algo mucho más básico de la medicina preventiva, la vacunación. Claro, exacto. La vacunación. Vos escuchás a padres que dicen que no vas a vacunar porque en el estado de Oklahoma se murió uno. No, no, claramente, claramente, la vacunación, mirá, hay un dato que es contundente. La vacunación, la potabilización del agua y el tratamiento de los residuos cambió la historia de la enfermedad en el mundo. Vacunación, potabilización de agua. Y el tratamiento de los residuos. Estamos hablando de higiene, prevención, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el problema de la vacunación no es el efecto adverso de la vacunación, es no vacunar. Claro. ¿Sí? Se evitan aproximadamente 6 millones de muertes en el mundo por vacunar. Se han erradicado enfermedades por vacunar y hay muchas que ya están casi desapareciendo. Cuando nosotros decidimos no vacunar, porque somos del club de la no vacunación, generamos una enfermedad no solo a nivel local, sino que se desparramos por todos lados. Claro, todos los que están alrededor. O sea, todo el esfuerzo que hizo el mundo en los últimos 100 años vacunando, lo tiramos abajo. Justamente eso, hacemos que reaparezcan ciertas enfermedades o no vacunar. Exactamente. Bueno. Y acá es lo importante esto. Vacunación, potabilización de agua, tratamiento de residuos, fueron 3 íconos importantísimos en un cambio de paradigma en la salud. Y eso evidentemente impactó. En la esperanza de vida. En la esperanza de vida. Absolutamente. Y al ser mayor la esperanza de vida hay que cuidar la máquina para llegar justamente al final de la carrera de la mejor manera. Absolutamente. Y ahí nos metemos, si querés, con la prevención cardiovascular. A ver, hablemos de eso. La enfermedad, la prevención cardiovascular, ¿por qué? Casi el 50% de la población en el mundo se muere del corazón. ¿Qué te mata? El colesterol, los triglicéridos, el azúcar alta, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión arterial. Todas esas cosas que son todos factores de riesgo vasculares o cardiovasculares que enferman nuestras arterias, no solo las del corazón, las del cerebro, ¿sí? Que ahora también venimos con el tema del día, del mes del accidente cerebrovascular. Sí, sí. Todo eso se cambia. Pero nosotros tenemos que trabajar sobre el paciente, primero en controlar, en tener controlados todos estos factores de riesgo. Y encarar como un estilo de vida del paciente, ¿no es cierto? Claro, pero digamos, también el paciente tiene que tomar conciencia. Si yo como paciente no me acerco a mi médico, digamos, magia no puede hacer el profesional. Bueno, pero sirven estas cosas, sirven estas charlas. Obviamente lo que es la salud pública es muy importante que trabaje sobre esto. Si nosotros, como médicos privados, podemos trabajar en nuestro consultorio, podemos venir acá, podemos ir a una radio, podemos escribir un artículo, podemos hacer, pero digamos, la información fuerte entra por el Estado. ¿Entendés? Entonces, a ver, el mundo desarrollado, sus empresarios son controlados año a año con un chequeo anual, con un chequeo general, con una medicina, un centro de medicina preventiva, que redonda. Y te da la carpeta y te dice, y redunda en el rendimiento del Estado. De tu empleado, etcétera, etcétera. Y que eso también entra, todo lo que fueron los controles de salud en el trabajo, también han cambiado muchísimo la esperanza de vida y la salud de la gente. ¿Sí? Porque antes no te hacían, hace 200 años, 150 años, te metían en una mina de carbón y si te explotaban, te explotaban. Sí, el último, tomaba un poco de leche. Ahora hay un control, mucha más concientización, lo mismo que el uso del casco, poco acá en Tandil, el uso del cinturón de seguridad. Son todas medidas preventivas, ¿sí? Los cuidados en el colegio. A ver, uno dice prevención, hablamos de hipertensión. No, también está, lo que hace en el colegio, lo que hace en el hogar, cómo manejar el mango de la sartén cuando está arriba de la cocina. Qué vidrios poner en los colegios para que los chicos no se lastimen. Bueno, hay un montón de cosas que entran dentro de la globalidad de la medicina preventiva. Hay que trabajar sobre eso, pero trabajar fuertemente, porque si yo te digo que en el siglo XX los países desarrollados aumentaron su esperanza de vida en 30 años, tomando medidas de medicina preventiva, ya no hay más discusión. Queda claro. El doctor Nicolás Ger con nosotros seguimos charlando en el próximo bloque. Continuamos compartiendo el desayuno del día de hoy con el doctor Nicolás Ger, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con la medicina preventiva y por qué no también hablar un poco de lo que son las nuevas técnicas que, bueno, vienen avanzando en materia justamente de prevención y por qué no de tratamiento. Exactamente. Antes voy a hacer un pequeño comentario. Sí. El viaje es muy bueno. O sea, sirve para prevenir enfermedades. Porque cuando vos revisás cuáles son las cosas que uno podría hacer para prevenir el tema de la memoria, una entra en la socialización, con lo cual tendríamos que estar relacionándonos con otra gente de otras partes del mundo. O sea, qué interesante. Esa entra. Bien. Está buena. En la provincia. Está bueno. Bueno, aquí damoslo en cuenta. Está muy bueno. Vamos a pedir que nos manden algo para viajar. Un voucher, digamos. Vos no lo podés, digamos, prescribir. Sí. Pero no se lo van a cubrir. No lo cubre ninguna obra social. Ni la prepa. Claro. No, lo que hablábamos hoy hace un ratito fuera de cámara, sí, el avance tecnológico, ¿no? Bueno, en los últimos años ha tenido una calidad enorme. Todos los estudios que se hacen han mejorado y eso nos permite ver cosas que antes no veíamos, ¿sí? O descubrir cosas más chicas, ¿sí? Tanto a nivel controlador de la colonoscopía, endoscopios nuevos, tomógrafos nuevos, resonadores nuevos, todas las maquinarias que han avanzado enormemente. Y ya te digo, nos permite, por ejemplo, ya hay trabajos sobre el cáncer del pulmón. Que en todos los fumadores, una vez al año hay que hacer una tomografía con baja radiación, dicen ellos. Porque logró, ¿sí? Todavía hay una discusión costo-beneficio en eso. Pero hemos logrado descubrir tumores muy chiquititos del pulmón curables. 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 Entonces, está esa... ¿Por qué? Porque tenemos aparatos mejores, aparatos que se han desarrollado que descubrimos cosas más chicas. Hoy los fumadores en Tandil, digamos, deberían hacerse... Sí, mi recomendación es esta. Es la recomendación del doctor Nicolás Herr. Claro. Mi recomendación es que el fumador, en vez de radiografía, se debería hacer una tomografía. Eso no es mi recomendación, sino hay una recomendación arriba mío. Se discute el costo, en general. No así la colonoscopía. La colonoscopía es clara. Hay que hacerla, ¿sí? Correcto. Otra de las cosas importantes que no hablamos, que es el uso del profiláctico, que también estuvo un poco discutido. Claramente, cuando hablamos de medicina preventiva, también hablamos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. HIV, sífilis, venerragia, etcétera. Bueno, sin lugar a dudas, el profiláctico es la mejor manera de prevenirlo. No hay duda. Es la única. Correcto. Lo mismo que, si querés, bueno, en el embarazo no deseable, el profiláctico también sirve, claramente. Además de todo el resto de los métodos anticonceptivos. Pero eso es parte de la medicina preventiva también. Claro. ¿Y en qué estado estamos en cuanto a la tendencia de uso? ¿Hay algún dato que se pueda dar? Mirá, en mi experiencia hay un pésimo uso de los 45 años. Años, un poco más controlado entre los 30 y pico y 40 y pico. Y los chicos de abajo hay, más o menos. Como hay mucho uso de anticonceptivos orales, está un poco más relajado eso. Por supuesto que estamos empezando a ver, no es de ahora, pero, a ver, HIV, sífilis, claramente, acá en Tandil. No estoy hablando de... HIV y sífilis, acá en Tandil. Sí, sí, y lo veo en un consultorio, en mi consultorio, no sé el resto de... Sí, sí, sí. Pero hay, por suerte tiene tratamiento, ahora, a ver, vuelvo, el HIV ya tiene tratamiento, ya es casi una enfermedad crónica, ¿sí? En el HIV hay drogas del techo al piso, casi como antihipertensivos para tratar la presión, hay pastillas para tratar el HIV. Pero bueno, claramente no hay que relajarse. ¿Están al alcance de todos? ¿Están al alcance de todos los medicamentos? Ese es otro tema, porque hay veces que se avanza. Sí, los costos de los nuevos medicamentos, de los nuevos tratamientos, estos que hablábamos de anticuerpos monoclonales, etc., son medicamentos caros, muy caros. Yo creo que va a haber que hacer algo, o sea, en vez de subvencionar cosas que no sirven, deberíamos subvencionar bien la vida. Ese tipo de medicamentos que te salvan la vida. Ese tipo de medicamentos, sí, me parece que tienen que redistribuir un poco la subvención. Pero sí porque son caros y claramente no hay gente que está a la altura de conseguirlos. Hay muchas drogas a nivel público que son casi imposibles de conseguir, de que te lo cubran, porque son muy caras. Estamos hablando de drogas que te decía hace un rato, de 500, 600 mil pesos. Entonces, es muy difícil, muy difícil eso. Nicolás, prevención, prevención y prevención. Dos líneas cortitas, porque en el mes de la prevención de cáncer de mama, ninguna mujer de qué edad en adelante no debe dejarse de hacer la mamografía. Y ahora también indican la ecografía. Sí, a partir de los 40, uno recomienda hacerse una mamografía anual. Los americanos dicen entre los 40 y los 45. Y después de los 55 años, algunos hablan de vía anual, otros dicen anualmente. Pero claramente hay que hacerse a partir de los 40. Si hay antecedentes, si una hermana, una madre, una abuela, antes. Antes, tiene que empezar antes y en realidad lo que hacen ahora los ginecólogos, hacen la ecografía mamaria, la mamografía. Lo que se recomienda es en las mujeres que tienen prótesis mamarias estéticas, se recomienda a veces hacer una resonancia de mama. Por ahí se ven mejor que la mama y la eco. Pero bueno, eso se lo va a recomendar su ginecólogo. Bien. Nicolás, muchísimas gracias como siempre. Están atentos cada vez que te invitamos. Estás por acá. Gracias a ustedes. El doctor Nicolás Herr, charlando con nosotros de prevención, tan simple como que nos puede salvar la vida, nada más que eso. O nos puede permitir vivir mucho mejor y más años.